Y aquí venimos al Román Maura Nof y Daniel Sampieri. A la segunda posición de second race, con tu banda, al portugués Miguel Ramos y Ingrid Pastorelli. Y guayamos al solo y solo a la punta. Ahí venimos uno de los españoles de San Miguelos, José Manuel de Fajal. ¡Ahí está! ¡Venimos! Y en la fecha, ¡Mabel! Y aquí venimos, aquí venimos, y aquí venimos, en esta fe, Russian Bears, a Mabel, a Mabel Ángel. ¡Ahí está! ¡Ahí está! A Mabel Ángel, a Mabel Ángel, me ha escuchado Zavarita la Rocha. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!